Este es Sino de Cine TV para un notero, pues se sigue reuniendo la gente acá en la plazoleta de San Francisco en el evento de... no entendemos si es un evento para visibilizar que la salida del fiscal no ha sido por el problema de Santri sino porque ya la corte venía a investigarlo y hábilmente aprovechó esto para salir entonces estamos esperando aquí desde el grupo de líderes sociales que en este momento están prestos a recordar la salida del fiscal Martínez Neira de la Fiscalía General de la Nación Si lo voy a decir y te doy para un notero desde la plazoleta de San Francisco en este evento donde las organizaciones sociales, aunque poquitas están aquí me parece que es para decir que la justicia debe ser limpia Este es el evento, pues, acá en la plazoleta de San Francisco Más o menos unas 40 personas aquí en la ciudad de Cali recordándole la salida de la fiscalía general de la refugia de los partidos y aquí está el evento de la fiscalía en la ciudad de San Francisco Martes 21 de mayo de 2019 seguimos, pues, acá en este plantón para recordar la salida del fiscal general de la Nación aquí mismo aquí mismo se hicieron varios plantones cuando el señor era fiscal activo de la Fiscalía General de la Nación y aquí al fondo en este edificio que ustedes observan aquí en la ciudad de Cali este es el medio de propiedad de José Sarmiento el patrón del fiscal Martínez Neira el hombre que tiene toda la banca de este país que tiene los monopolios económicos inclusive se le caen los puentes en las carreteras y el señor sigue como si no hubiera hecho nada y también está cuestionado por los ingresos así lo defendiera el fiscal de todas maneras el señor Sarmiento está cuestionado porque los políticos sobre todo los de derecha le alcahuetean todo lo que está pasando en el país por la banca, por el cobal y todo ese cuento los bancos por la usura que en este país es preponderante y lo lidera Sarmiento sigue pues el plantón acá recordando la salida del fiscal general Martínez Neira la salida del fiscalímetro por la licencia oriental exigencia la salida del fiscal YouTube rintster den плюс los exclusive del telescopes sobrenatomenal y fijao y los stehen